MÁTRAGAM A pasos triunfales. Con una cartilla más cómoda, más simple, su juego se agiliza y la atención es mucho más expedita. Con cada cartilla que usted realiza, mucho deporte se ven beneficiados. El sistema de pronóstico deportivo Spoyagol permite la realización de importantes obras y la entrega de escenarios aptos para la práctica deportiva. Miles de personas ya han asegurado su futuro. Usted también puede hacerlo. Porque mediante el juego de todos, no solo estamos ganando, sino también ayudando a forjar una juventud sana y plena de éxitos. Por eso, cuando juega, gana usted y el Deporte de Chile. Deporte total Deporte total La revista que sale a ganar Cantatore a la selección. Todos los planes del nuevo entrenador de la selección chilena. Colo Colo y Universidad de Chile. El choque de gigantes. Amplio reportaje y entre telones del superclásico del fútbol nacional. Venus para Yu al ataque. El tenista en juicio a su marginación del equipo para la Copa Davis. Sale a ganar Sale a ganar Todos los martes Deporte total Además, esta semana gratis tu espectacular volantín 18ero. De regalo con tu revista Deporte total. Exige gratis tu volantín 18ero a partir del próximo martes. Hola, bella. Soy Carrazo. ¿Y tú? Mustangia. ¿Qué línea tienes? ¿Qué parabrisa? ¿Qué cajuela? ¿Qué te ofreces si damos un paseo? Estoy agotada. ¿A tu edad? ¿Pues cuántos kilómetros tienes? 16.000. ¿Cómo te alimentan? Con gasolina, aceite y agua. Ah, es que no saben cuidarte, pequeña. No te dan vitaminas. ¿Vitaminas? Sí, aditivo bardaluno en tu aceite. ¡Mmm! ¡Carrrazo! ¡Me siento sensacional! No solo de gasolina y aceite vive el coche. ¡Val, pal! Distribuidor, León Caplún. Arturo Prat, 179. Santiago. ¡Ven a tomar su encanto y su sabor! ¡Mia! 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 Matra, a pasos triunfales. Matra, a pasos triunfales. Matra, a pasos triunfales.